Hola, buenas. Hoy quería compartir con todos vosotros un instante un poco especial en la vida de cualquier linterna, en este caso de cobre, como es este modelo de Olight. Es una i5T, versión especial de cobre, limitada a 18.000 unidades, y quería enseñaros cómo vienen las linternas de cobre y cómo ven la luz. Entonces, dentro de la caja, aparte de demás panfletos, pegatinas, indicaciones, etc., siempre las linternas de cobre aparecen dentro de esta especie de bolsa al vacío. Es una bolsa de plástico duro a la cual se le ha extraído totalmente el aire y la linterna está completamente al vacío. Esto hace que no entre aire atmosférico en ella, por lo tanto no se oxida, porque el cobre reacciona con el oxígeno y da lugar a unos tonos verdosos, en fin, aparece una oxidación en su superficie que hace que este brillo que tiene ahora mismo, que es con el que sale de fábrica, se pierda. Y por mucho empeño que pongamos en limpiarla, al final este mismo acabado no lo va a volver a tener, debemos ser conscientes de ello. También, bueno, en este caso, no siempre es así, pero en este caso trae una bolsita de un producto que evita la oxidación. Pero bueno, con que la linterna estuviera al vacío no se oxidaría, pero esta vez han querido un poco rizar el rizo. Para que veáis lo que os digo, por ejemplo, si veis la Night Cortini que tengo, aunque la he limpiado e intentado sacarle todo el brillo posible, si os dais cuenta, el tono no se vuelve a igualar. Al principio era exactamente igual de este tono, porque de hecho es cobre igual y no consigo que vuelva a tener ese brillo inicial, que es bonito, a mí me gusta este tono un poco más oscuro que ha cogido, no lo veo en problema. Pero que sepáis que si os gusta este tono y os maravilla este tono, este tono mismo no lo vais a volver a tener nunca. En el momento que abréis la linterna, digamos que empieza a envejecer, el tiempo corre para ella y pues irá cambiando su aspecto, por mucho mismo que le pongamos, mucho que la limpiemos, etc. Pero bueno, ya os digo, para mí eso no es un problema. Si para vosotros es un problema y no bajo ningún concepto queréis que la linterna tenga un aspecto más envejecido, la única solución posible es mantenerla en este estado durante toda la vida. Pero yo lo veo un poco indigno porque al final es como el envoltorio de una morcilla de Burgos. Creo que lo bonito de las linternas es utilizarlas y disfrutar de ellas. Por tanto, lo que quiero hacer hoy es abrir este envoltorio para que veáis un poco que quede constancia del alumbramiento de una linterna de cobre. Tiene aquí un pequeño rebaje para poder cortarlo. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo con las manos y si no me tocará hacerlo con un cuchillo que tengo aquí. Vamos a intentarlo. Sí, es fácil. Con este procedimiento declaro inaugurada la Olight I5T de cobre. Como os digo, este brillo que tiene ahora mismo, ahora le doy unas fotillos para que quede reflejado, ya nunca más lo volverá a tener. Con el paso del tiempo se irá oscureciendo y envejeciendo. Pero bueno, como os digo, eso no es un problema en ningún caso, por lo menos para mí. Y si para alguno lo es, pues eso, no queda más remedio que dejarla metida en su funda, en la vitrina y ya está. Y nunca, nunca, pues tocarla ni hacerle nada. Muy bien, pues ya está. Solo quería eso, compartir con vosotros este momento, que como os digo, me parece bastante curioso. Y solo sucede una vez en la vida de cada linterna. ¡Hasta luego!